Bueno, pues yo voy a hacer una canción que se titula El Fantasma que siempre que la toco se la he dedicado a mi amigo Manel que es su canción favorita de mi repertorio pero no es fantasma chungo, es un fantasma guay, eh que para que vea como rey que no es un fantasma, ¿no? El fantasma A veces tengo escalofríos, que no sé por qué Siento como si una puerta estuviera abierta y el viento dejara pasar Luego miro a todas partes y no hay puertas ni ventanas y me pregunto, pues, ese cidito de dónde entra Empiezo a sentir una caricia suave unas manos que me rozan y me despojan de toda verdad Entonces logro ver altas luz Una figura misteriosa, dulce y mimosa frente a mí Me dice hola Y se sonroja Su mano transparente Aparece de repente y me señala a mí Su voz tranquila Me contamina Me contamina Y siento paz Oyéndole hablar Su voz tranquila Y loK Su voz tranquila No te tengo que mirar Quizás debería inquietarme su presencia Cuando atravesando puertas aparece delante de mí Pero con esa sonrisa y esa mirada ¿Quién puede tener miedo de un fantasma? Que dice hola y se sonroja Su mano transparente aparece de repente y me señala a mí Su voz tranquila me contamina Y siento pa' oyéndole hablar Me dice hola y se sonroja Su mano transparente aparece de repente y me señala a mí Su voz tranquila me contamina Es mi fantasma y me hace feliz ¿Quién puede tener miedo de un fantasma? 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 ¿Quién puede tener miedo de un fantasma?